El pasado jueves 12 de julio del 2012, el equipo de su programa Esquina del Cine tuvo la oportunidad de asistir al SECUD, en específico a la Sala Carlos Monsiváis de la Cineteca Tijuana, donde en su lobby presentaron el libro Tan cerca de Hollywood Cine, Televisión y Video en Baja California del escritor Gabriel Trujillo Muñoz. Al final de la presentación, el conductor de Superama, Cuauhtémoc Relas, tuvo la oportunidad de sentarse con el escritor para platicarnos sobre el libro. A nosotros nos gustaría saber, bueno de entrada ya sabemos su gusto enorme por lo que es el cine, sin embargo si quisiéramos saber cuáles fueron las intenciones principales que le hicieron crear este libro Tan cerca de Hollywood. La intención principal era descubrir las diferentes formas que ha tenido la expresión cinematográfica en Baja California, la forma de sala de cine y de espectáculo de masas y de convivencia comunitaria. Dos, el cine como producción, como estudios que producen películas en Baja California desde los años 20 hasta la actualidad. Tres, el cine como video, es decir el cine ya como experiencia de la gente de Baja California haciendo cine o video sobre Baja California, bajo el esquema de hazlo por ti mismo. El cuarto es la historia de los encuentros, estudios, festivales de cine que se han dado en Baja California y junto con eso la historia de la televisión en Baja California. Es decir, no solamente el cine como imágenes en términos mayoritarios, digamos de pantallas inmensas, sino también la pequeña pantalla que entra a la casa y se convierte en un miembro más de la familia. Entonces, ¿qué experiencias históricas hay en el cine y qué experiencias históricas hay en la televisión en la frontera? Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que la televisión en la frontera en Mexicali, en Tijuana, empezó siendo televisión producida en Estados Unidos, que iban al otro lado porque ahí estaban los estudios, pero como la señal se captaba de este lado, se producían en Estados Unidos pero se veían acá. Ante un documento como este, ¿cuáles consideraría usted que fueran las mayores dificultades para elaborarlo? Encontrar la información pertinente. Es decir, una de las informaciones pertinentes es lo que el testimonio oral puede decir, pero la otra es lo que en cada época se dijo sobre el cine, sobre la producción de cine, sobre los públicos que iban al cine en su momento. Porque ahorita puede uno decir, ah, el cine era esto y aquello, pero hay que verlo cómo se percibía en el momento mismo, en los años 40, 50, 60. Y eso tal vez sea lo más arduo de la investigación, encontrar las fichas, la bibliografía, pero libros no hay, pero sí encontrar la hemerografía, revistas y periódicos. Y ver cómo se percibía el cine y la televisión en su momento. Acaba de tocar un punto muy importante cuando dice que libros realmente no hay sobre la historia del quehacer cinematográfico en Baja California. ¿Por qué cree que se deba a esto? Bueno, no lo hay en todos los estados. Yo creo que quitando México y lo que se produjo centralistamente a través de los estudios de Churubusco, exceptuando Durango y Jalisco, no hay casi historias del cine que tengan que ver con la entidad. En Durango, porque ahí se crearon estudios cinematográficos dedicados a los westerns en los años 50, 60, 70. Y en Jalisco, porque hubo también un pequeño auge del cine en mediados del siglo XX y se han creado algunos estudios e investigaciones sobre eso. Pero en términos generales, en todos los estados se filmó, sobre todo en el cine mudo, todo el mundo filmó en su momento y después se perdió toda esa información. ¿Usted cree que, bueno, se ha dado el caso de que a pesar de que tenemos esta información y que nos damos cuenta que se ha hecho mucho trabajo cinematográfico en Baja California, ¿los bajacalifornianos realmente conocen su pasado y su presente cinematográfico? No, no creo que lo conozca. Bueno, la minoría que está estudiando ahorita cine o los interesados sí lo conocen, o los historiadores tal vez, que tengan que ver con el cine, la historia como glamour, ¿no? El personaje famoso que estuvo en Tijuana o la estrella de Hollywood que visitó Mexicali o el director que fue a bañarse a Ensenada. Pero en términos generales, la historia de la producción cinematográfica de Hollywood en Baja California es desconocida. Es más, el actor o la actriz en términos de, ¿cómo se podría decir? De una visión de espectáculo, pero no de una visión de historia del cine. En ese sentido, ¿qué destacaría usted de su obra tan cerca de Hollywood? Para las personas que se están iniciando en el gusto, tanto por el gusto del cine o por parte de la historia de Baja California. Yo diría que hay como tres blancos de público lector de este libro. Uno es simplemente aquel que quiere recordar ciertas historias relacionadas con el cine o la televisión. Dos, la gente que está estudiando cine o comunicación para que le sirva de marco de referencia de lo que hay, de lo que hubo y de lo que se está produciendo en la actualidad. Y una tercera sería todo aquel interesado en la historia de Baja California en general. Yo creo que la historia del cine en Baja California es una parte importante de la historia de Baja California en términos generales. Una parte que me gustó del libro, bueno, el título del libro es Tancerca de Hollywood, es la historia sobre el cine, televisión y video. Sin embargo, también en la actualidad están surgiendo nuevas plataformas, como lo es el Internet, donde yo destacaría trabajos como el Vigilante Studios, que hizo El Porvenir, y también se está trabajando mucho ahorita aquí en Tijuana en largometrajes hechos ya de manera independiente. ¿Qué opinión le merece esas plataformas y esos nuevos trabajos que se están realizando? Bueno, el libro también habla de ciertas plataformas de canales de televisión como los que creó Bulbo TV, etc. Pero como el libro sobre todo trata de hacer un panorama general, los últimos 10 años están puestos en términos de cine y un poco de televisión, pero están sobre todo en puestos en cine, en términos de producción cinematográfica, de películas que puedan haber llegado a los públicos en generales, y que haya un público en México, haya visto esa película, y como Baja California, y haya dicho, ah, esta Baja California no la conozco, ¿no? Y, o por ejemplo, Babel, ese tipo de películas que muestran ciertos aspectos de Baja California, y el libro también habla de cómo quedan muchos otros aspectos que faltan por imaginarse, y por grabarse, y por filmarse. Ok. También nos damos cuenta del libro que el ritmo en el que está creciendo el cine en Baja California es muy amplio, es muy grande. En ese sentido, ¿se piensa continuar con esta serie de ensayos como lo están cerca de Hollywood? No sé, ¿una segunda parte se va a seguir, se continuará con esta investigación? Mira, yo no sé si voy a continuarlo, pero si lo continúo, no será en este momento, porque el libro anterior, Baja California, Ritos y Mitos Cinematográficos, fue publicado en el 99. Este libro sale en 2010, 2011. Es seguro que necesitas dejar un espacio de una década mínimo para ver qué cambios hay. El libro que yo escribí en 1999, hablaba de que venían tiempos extraordinarios para Baja California, porque cada año se estaba produciendo más cine en Baja California, gracias a los estudios de la Fox, que estaban llegando grandes producciones, y había como una visión optimista. En 2011 esta visión ya es otra. Es una visión mucho más realista de que las posibilidades de hacer grandes estudios no es ahorita el gran futuro de la industria cinematográfica, sino crear grupos de producción independientes, alternativos. Por último, señor Trujillo, ¿qué proyectos tiene a futuro? ¿De trabajo, de investigación? Bueno, acabo de sacar un libro sobre las artes plásticas en Baja California, que se llama Los Diablitos, 10.000 años de artes plásticas en Baja California. Mis proyectos en general son sobre todo ahorita de ficción, narrativa, novela, y creo que una de las cosas más importantes, o que faltan por mostrarse, es también el estudio de la literatura en Baja California, en estos términos, en términos de cómo ha funcionado, qué ha contado de Baja California nuestra literatura. Pues le agradezco mucho que nos haya ofrecido esta entrevista, y felicidades por este libro. Gracias por haber venido. Hasta luego. Y espero que más gente le interese el cine en Baja California, y lo investiguen. Un saludo para nuestra audiencia. ¿Cómo no? Esquina del cine. Esquina del cine, espero que sigan en la esquina, pero que también se vayan hacia las otras esquinas y descubran nuevas cosas, nuevos horizontes. Gracias. Gracias. Nomás dejen quitar la cerveza.